Este yo lo he visto en YouTube. A mí me cuesta la vida, así que... ¡Esta! 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 ¡Esta sale en mamá mía! Esta es la coreógrafa de Descendientes, porque sale en burlesque. ¡Uf! ¡Uf! No, yo he visto estas, no me parece que cantaba, esto hacía baile, me parece. Primero. Sí, primero, la primera, porque tiene el traje. ¡Ah, yo viste, señor! Johnny Depp, actor, que es Johnny Depp, no, este no es Johnny Depp, que no, que no, que no, que no, que no, que es el de Iron Man, Robert Downey Jr., este es cantante. ¡Ah! ¡Ah, vale! El de la derecha, sí, 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 sí. ¡Uy! El de la derecha, el de la derecha. El segundo, el primero. ¿El segundo? ¡No! ¡Ese es Tony! ¿Qué es? ¡Es Iron Man! ¡Tone Star! ¡Tone Star! ¡Ah, no sé! ¡Este no, Toto! El otro, el primo. Vale, este, este, José Luis Perales. ¡Oh! El otro es, creo que presentador de tele, ¿no? ¿Este? Sí, sí, sí. José Luis Perales. José Luis Perales, sí. Este yo ya lo sé, José Luis Perales. No tengo ni idea. Ese es el cantante. No, que va, este es de El Madrid, este es uno de los de El Madrid, el cantante es este. El sonríe de una manera muy sospechosa, este es el actor. ¿Y su cara? ¿Ese es Kennedy? No sé, a mí me recuerda a la película de Marisol. El de aquí. Vale, este es Frank Sinatra y este es John F. Kennedy. Este es Frank Sinatra, ¿no? ¿O me lo acabo de inventar? A ver, el cantante es él porque está en la voz de Estados Unidos. Está en la voz que es de otro país, que hablan en inglés. Yo creo que este es de ópera y todo, algo así. ¡Qué canto ajeno! ¡Espera! Me voy a fijar en lo del fondo, a ver si está. Este, porque este está en un fondo. Pero está también. Vale. Yo también. No, 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 no. Don, 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 don. I love this. I love this.